¡Hola a todos bichejos! ¿Qué tal estáis? Soy la Gata de Gana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el Room Tour Marzo 2020. Vamos a ver cómo está la jaula de las cobayas, bueno, la cobaya, perdón, sigo hablando en plural, y vamos a ver al resto de bichitos de la habitación que este mes tenemos una sorpresa, especialmente para quien no me sigue en redes sociales y no se ha enterado. Bueno, por ahí está Chloe, que está por aquí picoteando el suelo, que no sé qué picotea porque creo que no hay nada, o algo habrá, y vamos a ver la sorpresa que no son todavía las cobayas que voy a adoptar, si no, si no esto que veis aquí, son bebés de Chloe, si no sabéis de qué va esto, si no sabéis por qué están estos bebés aquí, ni nada de nada y no entendéis absolutamente nada, es porque no me seguís en redes sociales, así que ir a mis redes sociales que tenéis la historia, fotitos de ellos, incluso en TikTok, me ha abierto TikTok y hay vídeos, así que ir a redes sociales y entenderéis por qué están esos dos pequeños ahí. Por aquí está Cranium y Fenix, que los voy a liberar, ya está haciendo bastante buen tiempo y puede ser que los libere la semana que viene, así que igual es muy muy probable que este sea el último room tour en el que los veáis. Igual en redes sociales podéis enteraros de cuándo los libero y absolutamente todo, y luego en los vídeos que subiré de sus historias, pues podréis también ver su historia completa e incluso su liberación. Por aquí está la pequeñita Once que ya está comiendo solita, así que maravilloso. Y nada, voy a enseñaros cómo está la jaula de las cobayas este mes. Aquí está Once, preciosidad, mi, 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 guapa. Ay, mi chica preciosa, más buena ella, es madre solteria, se está portando de bien. Bueno, pues nada, que si queréis saber más de los pollitos y las redes sociales que lo vais a ver, sobre todo en Instagram estoy subiendo bastantes cosas. Venga, Chloe, hoy Chloe va a ser la guía turística. Venga, vamos a empezar por el tercer piso, por ejemplo. Bueno, por aquí veis la caseta nueva esta de maderita, mega ultra grande. Ya veis lo que ocupa, ya veis por qué os dije que no la puedo poner en cualquier sitio. Pero la verdad es que me encanta, va a ser súper súper bonita. Y a Sakura también le gusta un montón. Bueno, pues nada, aquí tiene una entrada en este lateral, ahí tiene su comidita, su pienso. Y por aquí, que tiene entrada por este lado, tiene una camita ahí. Y aquí veis que tiene otra puertecita por la que puede pasar. El mes pasado casi no usó esta parte de arriba, así que se la he dejado. A ver si este mes la utiliza más, porque no sé, me da la pena quitarla. Así que yo creo que hoy no llego a subir prácticamente. Y lo que pasa es que el mes pasado tenía más tapado la entrada. Igual este mes sí que se anima a subir un poquito más. Así que se la he dejado así, tal y como estaba. Y por aquí le he puesto el taburete este, que a mí me gusta mucho quedarse aquí abajo. Por ahí tiene la bajadita y por aquí tiene uno de los recipientes de agua, de los bebederos. Vamos al segundo piso. Chloe, has dicho que vas a ser la guía turística y no nos estás enseñando nada, ¿eh? Venga, enseñanos algo. Ella os enseña el suelo. Bueno, segundo piso. Bueno, estáis huyendo por aquí a Chloe volar. Es que cuando la tengo suelta, por eso la suelo tener guardada cuando grabo, porque si no es que no para de quieta. Pero bueno, es que es muy pronto y es todavía su hora de salir a pasear. Así que vamos a dejarla que vuele por aquí. Aquí veis la super enera, que ya se nos sale el heno y todo, ¿vale? Yo soy alérgica al heno, lo he dicho ya un montón de veces. Entonces, para mí remover el heno siempre me hace estornudar. Entonces, lo que hago es que prefiero poner de grandes cantidades, porque cuando me da alergia es cuando tengo que removerlo. Y no tener que echarle todos los días, porque si no estaría todos los días con alergia. Así que así me apaña mucho mejor. Por eso se lo lleno en cantidades tan grandes. Y bueno, por aquí tiene el espacio donde come. Aquí le he puesto este mes el túnel este de la maderita. Que la verdad es que creo que no lo habéis visto así, porque le quité la corteza. O sea, como lo lavo tan a menudo, la corteza se estaba desprendiendo y bueno, lo quería limpiar muy 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 bien. Y lo que hice es quitarle la corteza para, bueno, para higienizarlo un poquito más. Así que ahora mismo está sin corteza, pero es el mismo tronquito. Por ahí tiene otro bebedo y aquí tiene la casita, esta que es la de jirafa, como veis. La otra se estaba lavando, ya está seca, pero la estaba lavando. Así que como solo le podía poner una este mes, pues le he puesto esta. La verdad es que le gusta más la otra. Pero sinceramente yo creo que es porque como esta está nueva y se eleva y la otra está así como más chafada. Pues se siente más segura, yo creo que es por eso, pero bueno. Y bueno, la primera planta, quienes lleguéis nuevos, pues nada, os explico que ella tiene siempre abierto. Realmente, salvo cuando están las palomas sueltas, ella puede salirse por toda la casa si quiere. Lo que pasa es que Sakura es muy miedosa y es verdad que no sale. Y bueno, ya ahora hay horas que... ¿Cloé os la va a enseñar? No. Solo está dando el follón un poquito, no pasa nada. Si ella quisiera, pues eso, que podría salir por toda la casa, pero que no suele creer. Pero bueno, que ella tiene accesibilidad cuando está la puerta abierta. Y lo que pasa es que con las palomas, pues no la puedo dejar abierta por el tema de los gatos. Porque con las palomas sí que tengo más cuidado, ¿no? Sobre todo porque muchas de ellas son para liberar, entonces se pueden improntar. Así que tengo que tener cuidado con el tema de gatos y demás. Pero nada, ella si quisiera, pues puede salir. Ahí está durmendito, ahora la vemos. Es que es la hora de la siesta, ¿vale? Literalmente es la hora de la siesta. Así que acaba de comer, que le he puesto aquí calabacín, como veis. Y ahora la vemos. Bueno, aquí he puesto esta casita que a veces digo la tiro, pero le gusta tanto a Sakura que me da mucha pena tirarla. Os lo doy, soy sincera. Porque es que fue ponérsela, mira, cuando se la puse, ella estaba ahí abajo. Fue ponérsela y antes de terminar de colocarla ya se había metido. Entonces yo creo que le gusta porque se siente cobijada, pero como a la vez es transparente, pues puede ver si se acerca a alguien o algo. Así que... Y encima le pongo esto para que tenga como más intimidad. Aquí tiene otra camita. Y bueno, allí tiene la salida, por ahí por donde está su culito. Puede salir por aquí. Y nada, ella salta, puede saltar la camita sin ningún tipo de problema. Y luego tiene otra entrada por aquí que da a donde la verdura. Y en este lado de aquí he puesto esto. Vamos a darle una chuche para ver si sale, ¿vale? Porque si no, es que no quiero molestarla para no darle nada. Ya parece que se anima a salir. Venga gordita, que te vean los bichejos, ven. Venga, sal. Bueno, pues ahí la vi. Pues nada, bichejos. Que espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle a me gusta, compártelo en redes sociales. Activa la campanita para que con suerte YouTube te notifique. Si ya has subido el nuevo vídeo y no te olvides de suscribirte, pues si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.